¿Qué es residuos como el quitosano que se encuentra en el esqueleto de los camarones puede ser utilizado para combatir el cáncer de pecho? La idea es aprovechar residuos como el quitosano que se encuentra en el exoesqueleto de los camarones para la producción de estos soportes. ¿Cuál es el fin de estos soportes? Utilizarlo en reacciones donde también se aprovechan residuos como la glicerina y el aceite de palma que son subproductos de la industria del biodiesel para la producción de monoglicéridos. Por ejemplo, los monoglicéridos son obtenidos de vacunos y porcinos. Pueden ser aprovechados como emulsificantes en la producción de margarinas y en la chocolatería. En esta etapa de producción de soportes lo que se quiso es evaluar diferentes medios en donde se pudieran solubilizar estos soportes como el agua, la acetona o el aceite, digamos. En este caso, este último es orgánico. Se evaluó la solubilidad tanto como el hinchamiento de estos soportes y se seleccionó una matriz que fuera adecuada para utilizarse en cualquiera de estos dos medios. La investigación se adelanta en el Instituto de Videotecnología y Agroindustria de la Universidad Nacional en Manizales. Con la cámara de Andrés Almeida, informo para la agencia de noticias Juan David Castaño.